A partir de agosto el Ayuntamiento General Eño comenzará con una campaña para otorgar incentivos a aquellas personas que reciclan. Hace varios años la Municipalidad de Pérez de León promueve el reciclaje con el objetivo de disminuir la cantidad de basura. De las 60 toneladas de desechos que se generan al día, la mitad es material reciclable y que ahora no está siendo depositado en ningún relleno, sino que más bien se recicla. Por esa razón, con el fin de seguir promoviendo esa cultura, es que se quiere motivar a las familias y empresas. Debido a eso, también hay que inspeccionar y revisar que realmente se está realizando el proceso como debe ser. Es por ello que vamos a iniciar una campaña de motivación. Se va a motivar a algunos de los barrios que mejor están separando los residuos y también se van a hacer inspecciones. Si yo voy a su casa y sus residuos están bien separados y nunca va a tener problemas, vamos a empezar con un pequeño donación, digamos, de motivación. Tenemos también programado a futuro realizar rifas y otras cosas con premios mucho mejores, ¿verdad? Pero la idea es que nosotros nos motivemos a separar los residuos. Los premios serán como cucharas, botellas u otros. Langanitas, cosas que le sirvan al ama de casa, ¿verdad? Pero que también sirvan en sentido como este que dice, separar los residuos es mi responsabilidad, ¿verdad? Que va a servir tal vez de motivación o para otras familias que lleguen a ver y que digan, mira, ¿de dónde tú vas? Me lo regaló la municipalidad porque yo separo mis residuos como debe ser. ¿Qué es lo que nosotros creemos? No caer en un proceso de multas realmente, sino también que seamos ejemplo para otros cantones de lo que podemos hacer nosotros cada uno de nuestros hogares, ¿verdad? Se dan tras las inspecciones que realicen funcionarios de la institución a los hogares. Los inspectores van, yo voy con los inspectores, revisamos bien los residuos y bueno, vamos a ir a visitar este mes, digamos, Sagrada Familia. Les visitamos y ahí cogemos una X cantidad de muestras para ver y le damos a los hogares. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces motivar a todos a que de aquí a que empiecen la campaña, pues que tengan más esa cultura. La idea es esa, es cambiar la cultura, es separarme. El hecho de separar los residuos les damos, es una ayuda para el ambiente y una gran ayuda para la parte económica de nuestra municipalidad y de nuestro bolsillo también, ¿verdad? El Ayuntamiento proyecta iniciar pronto con esta campaña.